Bienvenidos al Espacio de CoopWorking de TLTV. En esta oportunidad estamos con Jorge Pérez, uno de los creadores de la aplicación ChromiApp. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias Fabiola por la invitación. Jorge, cuéntame un poco en qué consiste esta aplicación. Bueno, esta aplicación es para que el usuario pueda informarse de cerca de los recorridos de transporte público y pueda planificar su viaje de una manera más fácil y sencilla. Jorge, ¿y cómo fue que nació esta gran aplicación? Mira, esta aplicación nace de la necesidad de la gente. O sea, hace mucho tiempo, tras tres años aproximadamente, a mí y a mis compañeros siempre nos pasaba que estamos en la esquina de la micro. ¿Te ha pasado una vez que te preguntan? Siempre. ¿Cierto? Es como, oye, ¿qué micro me sigue pediendo a tal lugar? Y tú no sabías, porque más y más de antofagasta, y uno debería saber. Y lo que a otras es como hacer parar la micro y preguntar a ese tío. Exactamente. Entonces, es como súper, no hay que ver para más y más para un extranjero que venga y tú tengas que decirle, ¿sabes qué? No tengo idea de qué me quieras decir, te puede servir. Y estar en un lugar que no conoces y empezar a preguntar, ¿por dónde pasa la micro? Entonces, ahí partió la necesidad y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una aplicación que pueda servir al usuario de esta manera y entrega un aporte a la región? Que era lo que nosotros queríamos desde un principio. Viene como a rescatar a lo que usamos en el transporte público, en realidad, porque siempre pasa que uno se equivoca de micro, llega y hay otro recorrido que no hay que ver. Claro, exactamente. Entonces, en realidad, nos vino a salvar. Pero cuéntame un poco, ¿en qué consiste? Más o menos, cuéntame un poco, ¿cómo es la aplicación? Mira, la aplicación, en un principio, cuando nosotros quisimos empezar con el tema de desarrollo, se partió por etapas. O sea, primero había que nosotros conseguir los recorridos. Entonces, los recorridos tuvimos que conversar con el Ministerio de Outax, y hablamos con don Héctor Carvalho, que era el presidente, es el presidente de Outax, y le explicamos la idea de que nosotros queríamos hacer una aplicación informativa, que era para el usuario. Y bueno, en un principio, no se aceptaba bien, porque ellos pensaban que quizás esta aplicación era por un tema de control. Nosotros le dijimos, no, esta es una aplicación que es solamente informativa, es para el usuario y es gratis. Entonces, lo único que necesitamos nosotros es el recorrido de que ustedes realizan en cada línea. Y él, gentilmente, nos dijo, bueno, perfecto. Entonces, nosotros le entregamos las líneas y ustedes verán qué hacen con ellas. Nosotros pescamos estos recorridos y los mapeamos en lo que era la herramienta que nosotros ocupamos, que es Google Maps, y luego la insertamos en la aplicación para el desarrollo. ¿Solamente le entregó el recorrido? O sea, no hay posibilidades de quizás saber que, así como ahí viene la micro o una cosa. Ese, bueno, ese punto de donde viene la micro, es una de las cosas que nosotros siempre tenemos en mente, pero no la hemos desarrollado en un 100% por un tema de que ellos tienen su proveedor que les da el tema de los GPS, y es un tema interno. O sea, si nosotros quisiéramos desarrollar algo similar, ahí teníamos que conversar entre las partes para que estemos de acuerdo y que no haya un conflicto de por medio. Exacto. Jorge, ¿y cómo ha sido el recibimiento de esta aplicación en Antofagasta? Mira, en un principio, cuando nosotros quisimos lanzar la aplicación, teníamos un cierto miedo. Ya. Porque nosotros somos como una empresa, queríamos darnos a conocer, y dijimos, bueno, lancemos la aplicación. Oye, pero ¿cómo va a reaccionar la gente? Quizás no les guste, quizás nos reclamen. Dijimos, ¿sabes qué? Démosle. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso es un problema nosotros. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Exacto. Y bueno, tuvimos una discusión bien importante gracias a ustedes, a Timeline, y nos ayudó bastante. O sea, fue como que hubiésemos descubierto el juego. Y la gente lo recibió muy bien, tuvimos muy buena crítica, recibimos el apoyo del Ministerio Transporte, y gracias a ellos también tenemos otros desarrollos, otras ideas que van surgiendo en el camino. Aproximadamente, ¿cuántas descargas tienen...? Porque esta aplicación está para Android y para iOS. iOS, claro. Más o menos, ¿cuántas descargas han tenido de esta aplicación? Mira, en Android, como fuimos los primeros, o sea, en Android fue la primera plataforma que se eligió, está alrededor de las 7.000 descargas hasta el día de hoy. Y en iOS, como empezó hace unos pocos meses, está entre las 700.000 personas que la empezaban donde ya están en descarga. Estupendo, estupendo. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue que se financia este proyecto? Mira, estas ideas, nosotros cuando empezamos a desarrollar este proyecto, nos llegó un comentario y de un amigo, un gran amigo Rodrigo Muñoz, y me dijo, oye, ¿por qué no lanzas este proyecto en lo que Antofa Emprende? Ya. Y nosotros, Antofa Emprende, ¿qué es lo que es? Mira, Antofa Emprende es una instancia en la que gente pone sus ideas de desarrollo para la región y si te va bien, tienes un financiamiento para que tú lo puedas poner en práctica. Y dije, pero la aplicación ya está funcionando, elige yo. Digo, sí, pero es que tiene un impacto social. Tú lo que estás haciendo es un desarrollo y una innovación social. Y le dije, ya, démosle. Entonces, nos pusimos las pilas, vendimos el proyecto y pasando el tiempo quedamos entre los 10 ganadores de la tercera versión de Antofa Emprende. Genial. Así que un agradecimiento, tengo un agradecimiento muy grande hacia ellos, hacia la Fundación Minera Escondía, hacia la Fundación Creo, que ellos son los que nos financian este tema por haber ganado y gracias a ellos podemos poder financiar muchas cosas con respecto a este tema. ¿Cuáles son las proyecciones ahora de Chrome App? Bueno, Chrome App al ser una aplicación gratuita, nosotros no podemos exigirle pago a la gente. No lanzarían la aplicación por la cabeza. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar un servicio al privado y o también quizá a entidades públicas en las que puedan tener un beneficio con respecto a lo que nosotros estamos desarrollando y a través de este ingreso nosotros poder financiar lo que es Chrome App, esta plataforma y poder financiar los desarrollos que vengan involucrados con esto. Exacto. Y quizá, bueno, para poder hacerse más conocidos, ¿qué han hecho ustedes para que esta aplicación llegue a las manos de todos los antofagastinos? Bueno, en un principio, la primera puesta en marcha que nosotros pusimos para el tema de discusión fue los medios digitales. Ahí nos ayudó mucho Timeline. Y luego está el tema de la discusión digital de función de apoyos en redes sociales. Ahora, gracias a la inversión al fondo que nosotros nos ganamos, está el tema de poder una discusión mucho más grande de lo que son redes sociales, hay conversaciones, charlas en los colegios, en las universidades, que es donde la gente más utiliza el transporte público. Entonces ahí estamos tratando de financiar ese tema con publicidad y todo el tema. Cuéntame un poco cómo ha sido, si has recibido comentarios, recibimiento de la gente, de tus cercanos sobre esta aplicación, ¿cómo ha sido? Mira, hemos recibido buenas ideas, hemos recibido buenas críticas, hemos recibido reclamos también, porque nunca podemos recibir, o sea, nunca, todos positivos, siempre de todos. Hemos recibido muy buenas ideas por parte del usuario, fue muy importante para nosotros que el usuario se sienta partícipe de esta aplicación, porque esto es una aplicación para la región, y que la idea es que con la región nosotros podemos mejorar esta aplicación. Entonces nosotros, a través de la plataforma, hemos recibido unas muy buenas ideas que hemos tomado en consideración y en las actualizaciones que hemos lanzado han sido con las sugerencias del mismo usuario. Vamos un poco a la aplicación en sí. Uno la descarga y ingresa y aparece el recorrido de dónde estoy hasta dónde voy. Más o menos, cuéntame un poco eso. Claro, la aplicación, tú al momento de ingresar a la aplicación, tiene dos opciones. Una, si estás con el GPS activado, te dice en la posición actual donde tú estás. Ahora, esa opción puede cambiar, porque a veces uno quiere planificar un viaje, pero no necesariamente donde tú estás. Entonces tú puedes poner el punto inicial donde tú vas a estar y el punto final donde tú quieres llegar. Y la aplicación al poner buscar, te arroja un listado de líneas de recorrido en las que son las que te sirven y ahí tú discriminas la más directa, la que da más vuelta. Porque quizás tú quieras ir a un sector que vas a recoger a una persona. Entonces ahí la idea es planificar tu viaje de una manera fácil y sencilla. Damos por finalizada esta entrevista. Muchas gracias, Jorge. Les invitamos a todos a descargar Chrome App. Nos vino a salvar en realidad a la gente que utiliza el transporte público, me incluyo. Así que muchas gracias y nos vemos en otra edición del espacio de coworking de TLTV. ¡Gracias!